¿Cómo se llama? Ale. Ale. ¡Wow! ¿Le cogemos uno salvador? Yo voy volando. ¿El de Diego? Sí. ¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues ya es día de Sin Filtros nuevamente. ¿Y qué creen? Como tenía un poco de tiempo libre, dije, voy a aprovechar para adelantar y escoger el disfraz de mis hijos para este 30 de abril, para el Día del Niño. Cuando tienes a los niños tan chiquitos, te pasa de todo. Se te quedan dormidos, Valentina quiere todo, luego te hacen berrincha. Pero bueno, les comparto cómo fue mi día y esto fue en Disfraces de Peli. ¿Y a dónde llegamos? A la tienda de ropa. ¿No es de ropa? ¿De qué es? De pijamas. ¿De pijamas? Sí. No es de pijamas. ¿De qué es? Es de ropa. ¡No! ¿De qué te vas a disfrazar? De ropa. ¿Te vas a disfrazar de ropa? Sí. Ay, Chalvador, me quedó dormido. Pues vamos a la tienda de disfraces a escogerles su disfraz del Día del Niño. Disfraces de Peli. Estos son de hombres. Sí, esos son de hombres, son para bigotes. ¿Quieres que te ponga unos bigotes? No. ¿Y te disfrace de niño? No quiero. ¿No quieres? No quiero. Mira. A ver, enséñame. Ay, una muñeca con cabello azul. Ay, las pinturas te encantan, ¿verdad? ¿Qué, mi amor? Mira, mamá, esto. ¡Guau! Es de malo. ¡Guau! Vale, te encontré uno padricísimo. Mira. ¡Guau! Un Spiderman de tutú. ¿Te lo probamos? Ay, ahí voy, mi amor. Nos vamos a cambiar. Adiós. Cierrale, mi amor. Eso. Allí está Leti. Sale a enseñar. ¡Guau! A ver, ven. Enséñame aquí. Con esos ojos azules. A ver, ponte la máscara. A ver, ponte la. Con los ojos azules. A ver. ¡Guau! Te ves hermosa. ¿Cómo se llama? Ale. ¡Ale! ¡Ay, hermosa! Este te gustó mucho, ¿verdad? A ver, voltea. ¡Guau! ¡Guau! ¿Me acogemos uno salvador? Yo voy volando. ¿De Diego? Sí. ¡Ay, le va a gustar, ¿verdad? ¡Guau! ¡Ay, tienes tu guardado! Esta va, primero. No, esa es para guardarla, nada más. No, no, no. Sí. A ver, ponte la. No, no, no. ¡Ay, qué hermosa te ves! ¡Te ves hermosa! Mira, vete en el espejo. Yo me cayó. ¿Así, mamá? Así, pero ahorita te ayuda a ponértela bien. ¿Me dejas verte? Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Mira, ahí está Leti. Por fin. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres salir a presumirle a Leti? No quiero. ¿No quieres? No. ¿No te gustó? Este no te gustó. ¿Este no te gustó? Amor, te queda grande. Ese no es tu tallar. Voy a buscar uno de tu talla. Pero me gusta. Voy a buscar uno de tu talla, ¿sabes? Esa está. Ay, ¿el muño dónde está? Esos flequitos. Ay, qué bonita. ¿Aquí es la mamá? A ver. Ay, una muñequita. Busca una muñequita. ¿Te gustó? Oye, ven. Ya no me dejaste. Ay, sí te queda grande, princesa. Es de princesa, ¿verdad? No, es de salvador. Somos dos sirenitas. Ya me disfrazó mi hija. ¡Guau! Ay, qué bonita bufana. Ana. No, que me hace cosquillitas. ¿Hace cosquillitas? ¡Eres hermosísima! A ver, Vale. Ven. Ven a presumirlo acá afuera. Ay. Ahora vamos al espejo. Es el más bonito. Es el más bonito. ¿Cuál es tu favorito de los tres? Los tres. Este, este y este. Ay. ¿Los tres? Sí. Ay, ¿cómo se dice? Gracias, Fernando. Gracias. Pero te tiene que hacer tu nota, ¿verdad? ¿Te hago tu notita? Sí. ¿Sí? Sí. Pues mi gordo vino a dormirse, así que le voy a tener yo que escoger sus disfraces. ¿Qué es? ¿Otra más? ¿Está lista? Ahí viene Diego. ¡Diego! ¡Ay! ¡Ahí viene Diego y se le cayó la mochila! ¡Ay! ¡Ay! Diego ya se va a cambiar. Ya se está quitando el disfraz. ¿Cuál sigue? Salvador, ¿Batman? ¿Quieres a Batman? Mamá, quiero otro disfraz con mi conchito aquí. ¡Ay! Pero no nos enseñes tus calzones, ¿no? Oye, pero tienes que ver con tus ojitos por ahí, así más arriba. Ahí estás. ¡Batman! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué hermosos! Y Chase ahí con ustedes. ¡Guau! ¡Qué guapo te ves, mi amor! ¡Ay! ¡Salió un dinosaurio volador! ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver, vuela! ¡Uy! ¿A dónde vas? ¡Ay! ¡Te ves hermosa! ¡Ahí viene Chase! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¿Tus zapatos? ¡Y gorro! ¡Ay! ¡Tu gorro está súper bien, mi amor! ¡Ay! ¡Es el hombre, Hulk! ¡Es fuertísimo! ¿Te quieres ver? ¡Hables! ¡Hables! ¡Soy Hulk! ¡Te faltó el beso! ¡Hasta la vista, baby! ¡Eso! ¡A verte, Luis! ¡Hasta la vista, baby! ¡Eso! ¡Salvador! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Eso! Lo bueno de ir con tiempo a escoger el disfraz favorito de tu hijo es que se los puedes probar, puedes ver qué les queda, qué no sea de tu talla, si no sea en otra tienda. En fin, yo quiero que me comentes qué disfraz te gustó más para Vale, qué disfraz te gustó más para Salvador y si tú tienes hijos, si ya tienes tu disfraz también. Y yo estoy sorprendida porque a veces las mamás pensamos que van a usar el disfraz para una ocasión, para una fiesta, pero los niños se convierten en su personaje favorito. Juegan, usan la imaginación, se divierten, comparten y se lo ponen un día tras otro. La verdad, regalarle un disfraz a nuestros hijos es pues regalarles felicidad, regalarles juego, regalarles creatividad. Yo soy la primera que como adulto me pongo algo, me disfrazo de algo y vuelo con mi imaginación y me encanta. Así que los invito, los invito a que prueben también disfrazarse ustedes como adultos y saquen el niño interno o que disfracen también a sus hijos para este 30 de abril. Y no te quedes sin disfraz, ve pronto para que no se acaben las tallas o los modelos que buscas. Besos. Dale like si te gustó este video. Comparte también a los que tienen hijos y están buscando algo para este 30 de abril. Y bueno, coméntame, ¿qué parte te gustó más de este vlog? ¿Cuál fue tu disfraz favorito? Hola, mami, ahí voy. Ahí viene la abuela. Justo estoy terminando, qué bueno, porque ahí empezaron las primeras gotas de lluvia. La abuelita visitando. Bendito Dios. Ya les estuve probando sus disfraces a los niños, no, bueno, vueltos locos, jugaron.